Todo con la mano bien arriba hacemos palmas Todo con la mano bien arriba hacemos palmas Papi, papi, papi deja de fumar Porque cuando sea grande un cáncer te va a dar Papi, papi, papi deja de fumar Porque cuando sea grande un cáncer te va a dar Mejor sacate uno bueno, uno bueno guacho Uno de aquellos, uno pa' gozar Hay uno verdecito como el Hulk Y uno verdecito como el Motron Shrek Va a volar tan alto como un avión de Airlines Va a volar tan alto como el Robin Hood Y se fue otro vuela, pero igual pa' cual Y se fue otro vuela, pero igual pa' cual Y se fue otro vuela, pero puta que fuma Y se fue otro vuela, pero igual pa' cual Y se fue otro vuela, pero igual pa' cual Va a enseñando al obrero, el bartero, el carpintero Y el ropadejero, y el ropadejero Los hinchas de la garra y los de abajo Los del rango y color de paine El overo, el carpintero, el cartonero Y el ropadejero Así que sacate uno bueno, uno bueno guacho Uno de aquellos, uno pa' gozar Hay uno verdecito como el Hulk Y uno verdecito como el Motron Shrek Va a volar tan alto como un avión de Airlines Va a volar tan alto como el Robin Hood Me extraña mucho araña, pero igual pa' cual Hay que yo siendo mosca, que no me reconozca Así que papi, papi, papi Deja de fumarla porque cuando sea grande Nunca se te va a dar Papi, papi, papi Deja de fumarla porque cuando sea grande Nunca se te va a dar Música 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 Música